Con un balance positivo se celebró la jornada de vacunación en el municipio de Cibaté, en la que se atendió a cerca de 400 madres gestantes, adultos mayores y menores de 5 años. Más de 400 dosis de biológico fueron aplicados en el municipio en cumplimiento de la jornada nacional de vacunación realizada durante el fin de semana anterior. Durante la jornada se aplicaron 234 dosis de biológicos como pentavalente, poliomelitis, DPT, hepatitis B, triple, viral, fiebre amarilla, influenza, neumococo, hepatitis A y varicela, a igual número de niños menores de 5 años. 24 dosis de toxoide tetánico a madres gestantes y mujeres en edad fértil y además fueron atendidos 142 adultos mayores con dosis contra la influenza estacional. De igual forma, Yurani Angélica Acuña, jefe de la Oficina de Salud Pública, manifestó que en el municipio se realiza permanentemente campaña de vacunación para cubrir los esquemas.